Investigadores canadienses descubrieron un método de prevención del cáncer de mama. Lee también, ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Los biólogos del Centro de Cáncer Princesa Margarita en Toronto, Canadá, encontraron que cierta proteína influye en la proliferación de las células madre mamarias en reacción con la hormona sexual progesterona. Esto podría ayudar a la prevención del cáncer de mama. La glándula mamaria consta de dos tipos de células, basales y luminales, ambas producidas por las células madre especializadas o células progenitoras. En el embarazo o en el ciclo menstrual, la progesterona induce a esas células progenitoras para que se multipliquen, esto provoca la formación de la glándula mamaria. Pero estas células también pueden dar inicio a un cáncer, Además la cantidad de las células progenitoras frecuentemente es elevada en las mujeres que tienen mutaciones del gen BRCA1 o de otro genes vinculados a altos riesgos del cáncer de mama. Los investigadores canadienses aislaron células de la glándula mamaria de ratones y analizaron sus reacciones a la progesterona poniendo a prueba múltiples inhibidores. Al final, concluyeron que la decitabina, un medicamento que inhibe la metiltransferasa del ADN, detuvo la formación de tumores en los roedores propensos a contraer cáncer de mama. Después, se probó este método con mujeres con mutaciones del BRCA1. Ramacocca, una de los autores, dijo al respecto, Esto demuestra que la dependencia de las células progenitoras de las proteínas epigenéticas específicas se conserva entre los ratones y humanos y destaja el potencial de terapias epigenéticas hacia estos importantes tipos de células de mama humana como una forma de quimioprevención. Gracias por ver el video.